¡Cuidado, Sam! El túnel se inunde a veces. Es muy peligroso. ¡Socorro! ¡Tranquila, Mandy! ¡Ya voy a por ti! ¿Estás bien, Mandy? Toma un poco de agua. Gracias, Penny. Me he resbalado, pero creo que estoy bien. Estás muy abajo. ¿Tú qué dices, Penny? ¡No puedo subirla! ¡No hay hueco suficiente para las dos! ¡Hay que encontrar otra manera! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Oigo al jefe de Parque Steel trabajando en la carreta! ¡Ya le estarán creciendo alas! ¡Y estará colgando boca abajo! ¡Oh, pobre Murci, Mandy! Mush, ¿tienes un mapa de las cuevas? Sí, aquí mismo. Estas son las montañas. Entran en la cueva por aquí y las viejas minas entran en la montaña por aquí y se acercan bastante, justo donde está atrapada Mandy. ¡Ya está lista! ¡Gracias a dos expertos como nosotros! También necesita dos conductores. ¿Quién me acompaña? Tú eres el experto en rescates de emergencia, Loris. ¡Penny! ¡¿Me oyes, mi hijo comprised? ¡Penny, ¿me oyes? ¡Penny! 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 ¡Sam! ¡Estamos aquí! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ahí! ¡Atrás, Penny! ¡Mandy, ponte detrás de mí! ¡Oh, Penny! ¡Toda la montaña tiembla! ¡Tranquila! ¡No te preocupes! ¡Es sano! Bueno, que empiece el espectáculo. ¡Hola, Ponte Ponte! ¡Muy bien, Elvis! ¡Sí! ¡Muy bien, Cridlington! ¡Siempre supe que eras capaz! Bueno, todo despejado. ¡Volved al parque! En fin, espero que a Mike le vaya tan bien todo como a mí. ¡Hola, Ponte Pondy! ¡Quiero presentaros al nuevo miembro de mi grupo! ¡El Guitarra Master 2000! ¡Ay, sitio genial donde te van a saludar! ¡El miembro nuevo no es precisamente Elvis, ¿no, papá? ¡Lo será! ¡A toda potencia, Joe! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Elvis seguro que no lo haría así! ¡Papá, tienes que parar! ¡Que alguien llame a Sam el Bombero! La máquina guitarrista de Mike Flood se ha descontrolado e incendiado el escenario. ¡Atención! La máquina guitarrista de Mike Flood se ha descontrolado e incendiado el escenario. Elvis, tu y Ellie, Ethan, Júpiter. Benny, tú y Arnold, coged a Venus. Yo iré en Mercurio. ¡No! 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 Ellie y Arnold, ponernos a todos a salvo. Elvis, tú corta la corriente. Benny, ayúdame a controlar el incendio. ¡Vale, Sam! ¡Corriente cortada! No creo que el Guitarra Master 2000 vaya a llegar al solo. ¡Todo el mundo atrás! Sí, tenéis que estar al menos 5.5 metros más atrás para la máxima seguridad. ¡Ay, no! Señora Chen, el conductor de primera ya no acelera. A este paso no podremos ver las almenas. ¡Bien! Digo... ¡Oh, no! ¿Las almequé? Estas cosas de arriba. ¡Bah, da lo mismo! ¿No puedes arreglarlo más rápido? Ya sabe el dicho, señora Chen. Despacito y con buena letra. ¡Ja! ¡Genial! Parece que al final no vamos a ver ese rollazo de ruinas. Vale, probaré el acelerador. Lo probaré yo, iremos más rápido. Eh, no sé yo si... ¿Cuál es, este de aquí? Sí, pero solo un poquito. Norman Price, vuelve a tu asiento. ¡Un poquito! ¡Quita el pie! ¡Oh, vaya! ¡El pedal no sube! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Que no he puesto los frenos! Y luego se ata la cuerda de esta manera para sujetar al caballo. Y los vaqueros, chicos, son los que se encargan de llevar al ganado. Un lazo excelente, Bombera Morris. Muy bien, correcto, Bombero McKinley. ¡Ah! Y suelen decir cosas como... ¡Échale el lazo vaquero! ¡Y también! ¡Yíí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres lento! Esto es Ponti Pandi, no el salvaje oeste. Aquí nunca se le echa el lazo a nada. ¡Para! ¡Ah! No tenéis por qué preocuparos, niños. Por cierto, ¿alguien sabe conducir autobuses? ¡Ay! 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 ¡No puedo... seguir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mejor llamo a Sam! ¡El Bombero! La señora Chen lleva un autobús lleno de niños que no frena. La señora Chen lleva un autobús lleno de niños que no frena. Vení, tú y Elvis hiten Fénix. Yo iré en Mercurio. ¡De acuerdo, Sam! He hecho una lista de ideas para la fiesta. Por ahora tengo baile monstruoso... James, ya planeé yo la fiesta hace un montón. Voy a poner bocaditos terroríficos en las mesas y colgar banderitas terroríficas por todos lados. Habrá juegos como ponle la cola al gato terrorífico y luego haré un fantasma para ponerlo en la mesa. Es un centro de mesa. Pero, Sara, íbamos a planear la fiesta juntos. Vale. Si quieres hacer algo... Haz un murciélago de adorno. ¡Y ya está! Se va a enterar. ¡Papá! ¿Tienes algo para hacer el murciélago más grande de la historia de Pontypondy? Déjame ver. Lona, una red de pesca y cañas. ¿Te sirven? Sí, perfecto. ¿Lo ves, Elvis? Son fáciles de hacer. ¡Uh, Sam! ¡Qué buena pinta! ¡Uh, qué ricas, qué ricas! Lo siento, señor. Pero son para la fiesta de terror. Luego haremos más y podrá comerse una. Creo que le han dicho que no, señor. ¿Qué? ¿Pero? Yo me la quedo, señor. ¿Qué es eso? ¡Oh, hola, Sara! No te había visto detrás de mi murciélago gigante. Bueno, ¿qué te parece, eh? Pues que ocupa mucho espacio. El centro de mesa es mi fantasma. ¡Mira lo que ha hecho tu murciélago! ¡Quítalo ya, James! ¿Listos para recibir a los invitados? ¡Bien! ¡Pasadlo bien! ¡Cómo mola! ¡Qué guapa grande es! Gracias. Lo he hecho yo solito. A ver, ¿quién quiere mover el esqueleto con mi baile monstruoso? ¡Yo! ¡Yo! ¡Bien! ¿Qué es esta basura? ¡No me deja bailar tranquilo! ¡No es una basura! ¡No! ¡No! Sé que está por aquí en alguna parte. ¡Ahí! Voy a crear el centro de mesa definitivo. La espectacular casa del terror de Sara. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡San! ¡Aquí! ¡Ah! Esto no se hace, ¿verdad? No, no se hace, Elvis. Penalti para el Pontipandi United. Preparaos para el penalti del siglo. ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! Mirad y aprended del profesional. Así es como se chuta un penalti. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, gol en propia! ¡Bien! ¡Gol! ¿Ha habido un gol? Olvídate del fútbol, Norman. Tú ten cuidado con la... ¡Ah, ah, ah! ¡Comida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¿Qué has hecho? ¡Ay! Lo siento mucho. Yo limpiaré el desastre. Tú saca la pizza de peperón y del horno y llévasela, ven, en el muelle. Sí, de acuerdo, Vela. ¡Oh, no es justo! Me voy a perder el partido por culpa de la dichosa pizza. Así es como se ataca. Y así es como se defiende. Pues aquí no tenemos nada que hacer. Lo mismo daría que nos fuéramos a casa. Y así es como se hace una chilena. Mi espalda. Pichá huele un poco a un. Yo diría que un poco demasiado. ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Puedo! ¡Fuelo! ¡Wow! Hay un incendio en el parque de Pontypandy. Hay un incendio en el parque de Pontypandy. ¡Penny, atacaremos el fuego desde abajo! Elvis y Ellie, que todo el mundo salga del puesto. Aire al 100%. Hemos buscado al zorro por todas partes, Hanna. Debería volver, de verdad. ¡No! ¡Por favor, Trevor! Si no lo encontramos, mamá se disgustará un montón. Y si te vas, no podremos volver. Sí, eso es. Y serías todo un héroe si nos ayudases, Trevor. Por favor. ¿Tienes algo en el ojo, Norman? No, es que... ¡Mirad! ¡Ahí arriba! Veo algo rojo que se mueve. ¡Es el zorro! ¡Ya voy yo! No, Norman, el árbol es muy alto. Ya voy yo. Soy pionero jefe, acuérdate. Ojalá no me hubiese comido ese pastel de cerdo. ¡Sigue, Trevor! ¡Un poco a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Lo tienes! No es un zorro. ¿No? Es una cometa. ¿Estás bien, Trevor? Creo que sí. Es hora de llamar a Sam, el bombero. ¡Hemos acabado! Me enorgullece decir que Radar está feliz y sano al 100%. ¡Viva! Sigo algo confuso, Lizzie. ¿Por qué Radar ha estado raro últimamente? La verdad es que no tengo ni idea. ¡Bien hecho, chico! ¡Te mereces tu chocolatina favorita! ¿Qué? ¡No lo hagas, Elvis! El chocolate puede sentar muy mal a los perros. ¿Le has dado mucho chocolate últimamente? Pues... ¡No! Sí. Igual un poco. Misterio resuelto. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Penny, tú y yo cogeremos a Venus. Elvis, llama a Tom, el del helicóptero. ¡Muy bien, Sam! ¡A por él, chico! ¡Estoy orgulloso! ¡Aguanta, Trevor! ¡Ahí viene Sam, el bombero! ¡Ya lo veo, chico! ¡Ay, señor! ¡Te tengo! ¡Aguanta, ¡ahí viene el borde de un risco! ¡Ahí viene el borde de un risco! ¡¿Dónde demonios estás?! ¡Ah! ¡Señorita patitas! ¡Tranquila! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Tranquila, señorita patitas! ¡Tengo la medalla de natación de los pioneros de Pontipandi! ¡Es la señorita Patitas! ¡Vuelve, señorita Patitas! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Y ese es mi Norman! Mejor llamamos a Sam, el bombero. ¡Ale! ¡En equilibrio! Gracias, Elvis. Guardaremos aquí las piezas hasta que podamos devolverlas. Perdón, falta una. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! 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 La señorita Patitas y Norman se han caído al río. La señorita Patitas y Norman se han caído al río. ¡Elvis! ¡Trae a Saturno! ¡Enormo barrio abajo! ¡Enormo barrio abajo! Trevor se ha comido mis rollitos de salchicha. ¡Tranquilos! ¡Los encontraremos! ¡Enviaré ahora mismo a Saturno! ¡Ahí está! ¡Norman! ¡Agárrate! ¡Adelante, Elvis! Norman está a salvo, pero no veo a la perra. ¡Saturno ha encontrado a la señorita Patitas! ¡Va directa al océano, Sam! No llegaremos a tiempo. Si cogemos un atajo, sí. ¡Prepárate, Penny! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ay, no! Tenemos que apagarlo antes de que se propague. ¿Qué? ¿Dónde están los instrumentos? ¿Los qué? Pues las palas. ¡Ah! Es que las hemos usado para remar. La última vez que las hemos visto, estaban flotando en el río. ¡Todo ha sido culpa de Norman! Me da igual de quién haya sido la culpa. Si no apagamos el fuego, se extenderá rápido. ¡Ah! No hay huesos rotos. Solo es un golpe fuerte. Pues menos mal. ¿Quieres decirme qué diantres ha pasado aquí? Hemos estado entrenando. Pues espero que hayáis calentado antes de empezar. Pues... Y que hayáis ido poco a poco. Hay un incendio cerca del bosque. ¡Atención! ¡Hay un incendio cerca del bosque! ¡Esperad! ¿A dónde creéis que vais? Este grupo no está en condiciones de trabajar. Pero hay un incendio forestal... Disculpe, señor, pero me temo que es cosa nuestra. ¿Qué? ¡Ah, sí, sí, claro! Pues... Pues voy a por el casco. Todo el mundo atrás. Enseguida llegará la ayuda. ¿Dónde están los demás, señor? Luego te lo explico, Sam. Nosotros estamos listos para entrar en acción. Muy bien. Vamos a controlar el incendio. Ustedes cojan las mangueras. Yo me liaré a palazos. Esto podría haberse arreglado fácilmente si vosotros no hubieseis perdido las palas. Lo siento, Sam el Bombero. Con este calor es vital poder apagar rápido los incendios pequeños antes de que se propaguen. No debería haberlos dejado solos con el hornillo. Eso es verdad, Trevor. No hay nada como salir del despacho y apagar un buen incendio. ¿No está de acuerdo, señor? Oh, desde... Desde luego. ¿Está bien, señor? Parece estar sin aliento, muchacho. Muy bien, todos. Ahora quitaoslos y volveremos a la estación para ver cómo de rápido os ponéis los uniformes de rescate animal. ¿Estás bien, Elvis? Oh, sí, muy bien. Y, tiendo, ya os alcanzo yo ahora. Bien, vamos a tener que esforzarnos muchísimo. Vamos a hacer todas las pizzas que necesite el abuelo. ¿Me oís? ¡Sara! Sara, ¿puedes dejar de jugar a las zanahorias ninja y ponerte con las pizzas? Lo siento, James. Sí, James. Sí, chef. Hola, James. Solo te llamo para ver si todo va bien con las pizzas. Sí, tranquilo. Todo va bien, abuelo. No, estarán listas a tiempo. James, aún hay que cocinarlas. Y el horno es muy pequeño. ¡Pero hay otro horno arriba! Sara, sube las pizzas y mételas. Vamos, cuanto antes. Bueno, ya está. No caben más pizzas en este horno. He metido todas las que han cabido abajo, James. Digo, chef, pero aún quedan un montón. En casa tenemos horno. Genial. Coge las demás y mételas en tu horno, Hannah. Venga, 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 venga. Sí, chef. Sí, muy bien. Chris Linton, por si no lo sabes, llevas el uniforme de rescate oceánico. Lo sé. No puedo quitarmelo. Pues quédate ahí. Creo que puedo ayudarte. Bien, los uniformes de rescate animal son de un color menos chillón, para no asustar a los animales, y de un material que facilita la movilidad. Bueno, a ver cómo de rápido os lo ponéis. ¡Dempresa, Chris Linton! Ponte el uniforme de rescate animal. ¡Oh, no! ¡Jefe de parque Steele! ¡Alarma aprobada, tío, Sam! ¡Los pilas funcionan! Muy bien, James. Has completado el reto de Sam el bombero. ¡Viva! ¡Viva! Ahora, a ver si termino... Yo... Esto. ¡Hemos vuelto! ¡Tío Sam! ¡He visto otra cosa! ¡Pero no es en casa! ¿Qué pasa, James? ¡Hay fuego en el monte! ¡Ahí están los pioneros! Voy a llamar al parque. ¡Hay un incendio en el monte Pontipandi! ¡Atención! ¡Hay un incendio en el monte Pontipandi! Los caminos forestales son muy estrechos para Júpiter. ¡Hay que coger a Venus! ¡Venus! El cañón de agua, Penny. ¡Hay que contener el incendio! ¡Yo me ocupo! ¡Atención! ¡Algo ha hecho Penny! ¡Pero nos vendrían bien refuerzos! ¡Aguanta, Sam! ¡Voy para allá! ¡Atención! 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 ¡Voy a tu lado, Sam! Penny, hora del plan B. ¡Recibido, Sam! ¡Más rápido, Ben! ¡Cuidado con el hielo! ¡Sam! ¡Titán no puede cruzar el hielo! ¡Recibido, Penny! Tom, ¿estás ahí? Necesitaremos el Wallabee 1. ¡Voy para allá! ¡No me gustan los trenes descontrolados! ¡Que están en llamas! ¡Haz algo, Normaxo! ¡Está bien! Normaxo... ¡Mi madre teléfono! ¡Llamaré a mis compis alienígenas para que nos rescaten con mi dispositivo de comunicación interestelar! ¡Es tu zapato, Norman! ¡Normal! ¡No es momento de...! ¡Estoy hablando! ¡Llévanos sobre el tren, Tom! ¡Sin problema, Sam! ¡Lormaxo! ¡Mira! ¡Tu llamada ha funcionado! ¡Es un ovni! ¿Qué? ¿Un ovni? ¡Oh, alienígenas! ¡Oh, Norman! ¡Shh! ¡Estoy escondiéndome de los alienígenas! ¡Lo siento, Sam! ¡Tendremos que volver al centro de rescate hasta que pase la ventisca! ¡Hay demasiada nieve! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nieve! ¡Déjame aquí, Tom! ¡Muy bien, Sam! ¡Muy bien, Sam! ¡Ha sido espectacular! ¡Una alienígena en el tejado! ¡No! 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 ¡No es un alienígena, Norman! ¡Lo mejor será que llame a Sam el Bombero! ¡Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie! ¡Esto es nuevo! ¡Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie! ¡Mi adorada Bessie está ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! Bombero Sam, aire al cien por cien ¡Está... El fuego está apagado y Bessie está bien, señor ¡Muchas gracias, Sam! Bueno, Ellie, no habré ido a la sala de uvos hoy Pero he luchado contra un dragón escupefuego Pues sí, Elvis ¡Ay, señor! Parece que a Norman le van a cantar las cuarenta ¿Sam el Bombero? No, mucho peor ¡Norman Bryce! ¡Es increíble que casi hayas quemado a la Nelly del jefe de Parca Steel! En realidad, se llama Bessie ¡La Bessie del jefe de Parca Steel! ¡Llamas! Lo siento mucho, mamá Pero no ha sido adrede Sé que ha sido sin querer, Norman Pero estabas jugando con cerillas Y eso no hay que hacerlo nunca Ya lo sé, Sam el Bombero No volveré a hacerlo nunca ¡Oh, un momento! ¡Ese es mi mejor sombrero! ¡Norman! Habías dicho que se lo ponían los bravos caballeros ¡Ahora sí que le has hecho buena, Norman Bryce! ¡Ven aquí! Bueno, como puede ver, jefe de Parca Steel Bessie está sana y salva ¡Se te ve con un poco de hollín, vieja amiga! Pero pronto estarás limpia, pulcra y reluciente ¡Uh! ¡Ahí hay una mancha, señor! ¡Y ahí hay otra! ¡Y esto está de lo más mugriento! ¡Uh! ¡Y aquí se ha dejado una, señor! ¡Oh, a Sam le va a encantar la tarta! ¡Ay, madre! ¡Alguien ha encogido a Júpiter! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se ha chafado la cobertura! ¡Ah! ¡Ah! Tira, Mandy, esta vez lo cojo No lo has cogido ni una vez, Norman Si no lo cojo, te quedas con mi mejor gorra de hélice, ¿de acuerdo? ¡Vale! ¡Sí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Tenía que haberlo cogido yo! ¡Oh! 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 ¡Andy, lánzale sus salvavidas! ¡Oh! ¡Voy a por Ben! ¡No puedes, Norman! ¡Papá dice que está en la isla de Pontipandi! ¡Llamaré al tío Sam! Dillys Price está flotando en el mar con Hannah, James y una tarta gigante Dillys está flotando en el mar con Hannah, James y una tarta gigante ¡Penny, ven conmigo al centro de rescate oceánico! Elvis, tú ayuda al jefe de parque Steel ¡Recibido, Sam! sideali ¡Trans disciplinario! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Mi tarta está empapada! ¡Suelta la tarta, Dillys, y agárrate a esto! Primero cógele a James, Sam, que yo nado mucho mejor. ¿Seguro, Hannah? ¡Claro! ¿Dónde está Hannah? ¡Hannah! ¡Claro! Canto canciones hasta reventar, pero soy bombero, eso muy claro está. Me gusta el rock y también bailar, pero lo mejor de todo es los fuegos apagar. Ding-a-ding-a-ding-a-ding, vamos una vez más. Somos los bomberos y eso muy claro está. ¡No! ¡Soy el que más salta! ¡El que más se chulea, más bien! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, no! Mejor llamo al bombero, Sam. Mandy, Flood y Norman Price están en un castillo hinchable que se dirige al mar. Mandy, Flood y Norman Price están en un castillo hinchable que se dirige al mar. El castillo se dirige al noroeste, Sam. ¡Recibid o me! ¡Es todo culpa tuya, Norman Price! No nos pasará nada, Mandy. Esto está lleno de aire. No podemos hundirnos. ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! ¡Pus, pus! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, Mandy! ¡Aguanta, Norman! ¡Me estoy resbalando! ¡Gracias, Sam, el bombero! ¡Gracias, Elvis! ¡Espera, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Chocorro! ¡Oh, no! ¡El caballo está atascado en el barro! ¡Llama a Sam, el bombero, Sara! ¡Yo intentaré localizarnos usando el mapa! Norman Price está en un caballo atascado en barro espeso y pegajoso. ¡Norman Price está en un caballo atascado en barro espeso y pegajoso! ¡Recibido, señor! ¡Dígale a Ellie que entrega a Fénix y nos vemos allí! ¡Es un rescate animal, así que tú también tendrás que venir, Lizzie! ¡Vale, sin problema! ¡Y necesitaré a alguien más! ¡Arnold! ¡Venga, vamos! ¡Elly, recuerda apagar la sirena para no asustar al caballo! ¡Recibido, Sam! ¡Estoy aquí y me quiero bajar! ¡Montar a caballo no se parece en nada a cuando lo veo en la tele! ¡Lo más cerca que puedas, Ellie! ¡Pondré a Norman a salvo y luego le pondremos el arnés al caballo! ¡Arnold, puedes tranquilizarlo! ¿Yo? ¡Vamos, sí que puedes hacerlo! A ver, tú no te preocupes por nada, ¿vale? ¡Tranquilo, Norman! ¡Te tengo! Fénix te sacará de aquí. Bueno, cuando digo Fénix, técnicamente es un vehículo de carretera multifunción 4x4. ¡Bien hecho, Arnold! Gracias por darme otra oportunidad, Sam. ¿Sabes qué? Lo has hecho muy bien, Arnold. Puedes venir a trabajar conmigo cuando quieras. ¡Es una trapa! Número 2. ¡Ata al prisionero! ¡Y corten! ¡Atad al prisionero! No me gustan los rodajes. ¡Y tampoco que me aten a las sillas! ¡Oh, vale ya de quejas, James! Solo tienes que dirigir un rayo de sol con esta lupa para quemar la cuerda. Mira, así. ¿A qué es fácil? ¡Oh! ¡Oh! ¡Acción! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Corten! ¡Corten! Creo que mejor llamamos a Sam el bombero. James Jones está atrapado en un garaje lleno de latas de aceite en llamas. James Jones está en un garaje lleno de latas de aceite en llamas. Lo siento, Ryan. El incendio es de aceite. Necesitaremos la espuma. ¡Recibido, Sam! Aire al 100%. Penny, tú encárgate de cortar la corriente. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. Sam el bombero va al red. ¡Señor! Mira, como no pude. ¡Suscríbido al 1000 a 1000€. ¡Suscríbido al 1000€. ¡Suscríbido al 1000€! ¡Suscríbido al 1000€! ¡idet con el 1000€! ¡Suscríbido al 1000€!